El señor Ricardo Darín. Ricardo, querido, un placer que nos des unos minutos de tu sábado para nuestro programa. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo le va? Gracias. Gracias por la presentación, el preámbulo. Casi me pongo de pibe y me pongo a cantar el libro. No, no. No, no. Es que es la verdad, es la verdad. De nuevo, gracias por estos minutos, Ricardo. Por favor, por favor, un placer. Sos un actor, yo te recuerdo, esto vos no te vas a acordar, cuando yo estaba comenzando los primeros peninos de mi laburo, era la época que vos hacías Estrellita Mía, y compartíamos la oficina de producción, el viejo tenía un programa que se llamaba Vivan los novios, y estaba la oficina al lado, y recuerdo esos momentos cuando vos empezaste, digamos, que vos ya tenías, ya estabas protagonizando ahí, pero era como el comienzo de una carrera que empezaba a virar a otro lado, ¿no? Sí. Y has pasado por todos los géneros, y ahora en este presente en el que estás, nunca renegás, nunca te escucho renegar de nada de lo que hiciste. ¿Es complejo lograr ese equilibrio para no subirse a un pedestal algo raro? Se da una pregunta, lo que pasa es que lo de subirse a un pedestal es una cuestión de composición cromosómica, porque hay gente que a lo mejor con menos hándicap se sube rápidamente a los pedestales, y hay otros que no tienen ninguna necesidad o no tienen ambición de hacer eso. Yo creo que tiene que ver con la casa, la formación, la educación, qué sé yo, lo que mamaste en tu casa, quiénes fueron los adultos responsables que te iluminaron el camino, por otra parte, lo del pedestal siempre me pareció muy riesgoso porque yo sufro de vértigo. Qué jodido, claro. No, es que aparte, viste, qué sé yo, este es un trabajo, un oficio, una carrera, una actividad que tiene muchos vaivenes, es muy amable y generosa por momentos, puede ser muy agridulce e injusta en otros, hay que estar bien parado para prepararse para lo que inexorablemente va a ocurrir, porque hay un momento que te puede ir muy bien, puedes estar pasando, atravesando una etapa muy buena, y de golpe viene un parate y hay que saber adaptarse a eso. No te olvides que yo soy hijo de actores. Exacto, sí, sí, sabes cómo es la cosa. Y antes de haber tenido la posibilidad de saborear y disfrutar que el camino haya sido generoso conmigo, tuve que padecer... El lado B, claro, exacto. Claro, el lado oscuro de la luna, una familia compuesta por dos actores, dos buenos actores, que por supuesto tenían trabajo y remaban, eran dos luchadores, pero que no siempre tenían la suerte que la vida después me dio a mí en forma así desproporcionada. Así que yo siempre todo lo subdivido por toda mi familia, por mi viejo, mi vieja, mi hermana, mis sobrinos, mis hijos, porque como varios de nosotros estamos en el mismo camino, me permito el atrevimiento de disfrutar de los logros pequeños o grandes de cada uno de nosotros y estar ahí apuntalando a algunos de los miembros cuando las cosas no salen tan bien. Exacto. Ricardo, hace poco la entrevistamos a Norma Leandro y le preguntamos acerca de sus técnicas a la hora de crear un personaje y ella nos decía que no estaba muy de acuerdo con el recurso de la memoria emotiva y dijo que hasta puede ser dañino para el actor. ¿Vos cómo laburás en ese aspecto? Sí, sí, yo coincido con ella. Coincido con ella porque... pero no porque no se puede hacer. En esto no hay una regla fija, cada uno tiene su propia caja de herramientas y sabe en qué momento abrirla y tratar de utilizar distintos elementos. Lo que pasa es que trabajar con la memoria emotiva, es decir, para que se entienda claramente y en criollo, tratar de recordar y de revivir momentos, por ejemplo, dramáticos, angustiantes, tristes y dolorosos de la vida de uno para ponerlos al servicio de una determinada escena circunstancial que uno tiene que hacer, puede resultar beneficioso en la medida en que uno tenga la llave para salir de eso con facilidad. Claro. Hay quienes lo utilizan y muy bien, porque vamos a decir la verdad, acá nadie tiene la verdad, no hay una única razón. Pero hay algunos que saben entrar y salir de ese juego peligroso, delicado, y hay otros que no. Hay gente que se queda enganchada. Razón por la cual, después de tantos años de trabajo y de experiencia, y de haber visto también la experiencia y el trabajo de tantos otros actores admirables, me parece que llegué medio como a la conclusión, puedo coincidir con Norma, que después de todo no nos olvidemos que es un juego, estamos jugando a hacer otro por un instante, por un rato, por un periodo, entonces ese juego se puede permitir tangencialmente tocar algunas zonas que te puedan recordar, te puedan instalar en el eje que necesitas, pero podés quedar embarrado, podés quedar empantanado ahí. Y por otra parte, a mí me parece que no hay nada más maravilloso en nuestra caja de herramientas que la imaginación. Así que yo trato siempre que pueda, apelar a la imaginación. Exacto. Exacto. Ricardo, vos sabés que yo, además de admirarte desde lo profesional, actoralmente hablando, soy muy seguidor tuyo de los reportajes, ya sea en televisión como escritos, porque sos un tipo que declarando, decís, tirás frases... Declara bien. Declara bien el chabón. Sí, hábil declarante. Hábil declarante. Incluso he llegado a afanarte, pero siempre te cito como en el derecho de autor, con mi hija... No te preocupes, yo no te voy a hacer ningún tipo de demanda. No, por las dudas te lo aclaro, viste. No, no vamos mucho. No, hay una frase tuya que tenemos como con código con mi hija, que la leí de una entrevista que te hicieron, donde decías que con todo el tema de que los chicos crecían y todo, en una entrevista anterior, cuando arrancaba el chino y clarita su subida, la salida que vos le decías al chino, fundamentalmente la frase atento y en calma. Yo la tomé como propia. Y entre esas frases que dijiste, hay una que me pegó mucho, aclarando que tu viejo además de actor era piloto, dijiste, con mi viejo volaba y mamá me hacía pisar la tierra. ¿Eso se repite en tu educación tuya y de Florencia con los chicos? A mí me parece que es al revés. Ah, ¿sí? Mira. La que les otorga más libertad es Florencia, porque Florencia fue criada al aire libre, con mucho contacto con el campo, con el río, con los animales, con los árboles. Ajá. Y yo vengo de una crianza más metropolitana. Claro. Y si bien es cierto, en la época en que yo era pibe, las cosas lamentablemente, o afortunadamente para mí, estaban mucho mejor que ahora, siempre le tuve mucho respeto a la calle, porque yo soy profundamente callejero. Entonces, esa cosa de los códigos y demás, toda esta época en la que lamentablemente se transformó y que, contrariamente a lo que pasaba antes, ahora los niños y los ancianos son las primeras víctimas. Me vi obligado a, paralelamente, a soltarles la soga, porque obviamente la vida implica eso, hay que darles libertad para que vivan su propia vida y conozcan sus propias experiencias, pero soy bastante más temeroso en ese sentido, y mucho más prudente, cerebral, cauto. Y mi mujer es la que, en combinación conmigo, gracias al cielo, les ha otorgado mucha más libertad. Ella, mira, ella tiene una teoría que es fabulosa y que se puede anotar paralelamente a esto que vos mencionás y con lo que yo sigo adhiriendo, ¿no? Esto de atentos y en calma. Atentos porque hay que estar atentos con vista periférica. Y en calma porque si uno está nervioso, tenso o iracundo, piensa mal. Y hay que tratar de pensar bien. Siempre estamos hablando de situaciones extremas, ¿no? Pero ella una vez me dijo, viendo que yo la estaba pasando mal con esto de las prevenciones en la jungla metropolitana, me dijo, mira, vamos a decir la verdad. El día que les pueda ocurrir algo, ni vos ni yo vamos a estar ahí al lado. En ese momento, lo más maravilloso que puede ocurrir con ellas es que tengan confianza en sí mismos. Y esa confianza, si la podemos ayudar nosotros a que la tengan, si no los sobrecargamos de temor. Y me pareció perfecta su definición. A mí me cuesta aplicarla, ¿eh? Es difícil. Pero me pareció perfecta porque es cierto. Los padres los sobrecargamos. Ya los chicos, los adolescentes de esta época y de las generaciones inmediatamente anteriores, nacieron con esta tristeza de tener que estar mirando para los cuatro lados. Y si nosotros además los sobrecargamos, ellos ya tienen toda la información en su conformación. Ya la tienen. Ya saben cómo es. Y si nosotros además les soltamos la soga, pero los llenamos de temores, es peor porque en realidad los petrificamos en vez de que tengan soltura y confianza en sí mismos. Ricardo, siguiendo con tu rol de hábil declarante, se comenta que después que declaraste que te duchabas caliente dos veces por día, Fantino te está mangueando el baño bastante seguido. ¿Qué es cierto en todo esto? No hay nada de cierto, porque a veces, porque hoy recién me acabo de pegar una ducha porque fui a jugar al tenis y me di cuenta de que hacía dos días que no me bañaba. Claro, por aquella teoría de que... Fue una metáfora la que yo utilicé. Lo que quiere decir es que tengo más de lo que necesito. Y mi abuela sí, mi abuela se pegaba tres duchas por día, era una cosa increíble. Se bañaba la mañana, la tarde y la noche. La mirábamos, nosotros decíamos, si no salió, ¿por qué cree que está tan sucia? En realidad, mi abuela, de origen sí, de olivanés, escapando de la guerra a los 13 años, se vino para acá y esa gente nos enseñó a valorar mucho las cosas que para nosotros son normales y cotidianas, pero que ellos no las tenían. El hecho de poder pegarte una o dos duchas por día, el hecho de tener agua corriente, cloacas, cosas que para nosotros son... las tomamos con absoluta naturalidad, pero que no son tan frecuentes, porque si hacemos un análisis más o menos de porcentuales en el mundo, hay mucha gente que no disfruta de esos altísimos privilegios. Sí, no, totalmente, totalmente. Yo recuerdo que al viejo, en una época, le dio por bañarse dos veces por día y le pregunté la segunda vez y me decía, por las dudas. Nunca entendí bien el qué, por las dudas qué, pero no, quedó ahí, quedó ahí. Por la duda que después, que al otro día no puede. Claro, sí, sí, por las dudas. Qué grande tu viejo. Aprovecho, no quiero entrar en la zona melancólica. No, no, para nada. Nada, te envié mi abrazo y mi saludo y mi lamento, pero lo mejor es lo que estás haciendo vos y lo que podemos hacer todos, que es recordarlo con mucha alegría. Absolutamente, y él tenía una admiración total y le quedaba, quedó en el pendiente del hecho de que no pudieron hacer nada juntos, pero era algo que, en un viaje que hicieron, que se encontraron creo que en el sur, que volvió diciendo, no, lo que me ha hecho reír este muchacho, porque yo tengo que hacer algo, estaba enloquecido y quería laburar a toda costa con vos. Sí, 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 lo habíamos hablado, lo habíamos hablado, yo lo adoraba. Te dije que era un ser luminoso, tan generoso. No hay una sola persona que lo haya conocido y no se haya enamorado de él. Exacto, exacto, gracias Ricardo. Y escúchame, terminaste recién el rodaje de La Cordillera donde interpretás al presidente de la nación. Sí. No te tienta ni ahí, ¿no? Porque si hacemos una medición de intención de voto, más que Tinelli, sacás. No, no creo, no creo. Este, no, no, no me tienta ni ahí porque es una, obviamente es una ficción, es un jueguito y la verdad es que lo disfruté mucho. Fue un rodaje duro, áspero, porque estuvimos mucho tiempo en Chile, en la montaña, a 3.000 metros de altura, porque se supone que esa cumbre de presidentes latinoamericanos transcurre durante cuatro días en... Valle Nevado, ¿eh? En Valle Nevado, sí. Exacto. Y entonces, pero fue fantástico, fabuloso, no solo porque el elenco es formidable y eso siempre es algo que a mí me gusta recalcar, porque la verdad es que cuando te encontrás con personas de la talla de Pichón Romano, de Dolores Fonsi, de Erika Rivas, del mexicano Daniel Jiménez Cacho, de Paulina García, chilena, todos haciendo presidentes de sus países, empezás a darte cuenta que se arma como una especie de mini seleccionado y es un placer, porque la pelota siempre vuelve redonda, y la alegría de juntarse, y además como este, específicamente en este tema, tenía mucho que ver esto de los encuentros entre los países y nuestras culturas y demás, la verdad es que lo disfruté muchísimo, muchísimo, a pesar de que es una película ficción pura, es un hipotético, somos todos hipotéticos presidentes de nuestros países, pero lo pasamos realmente muy, muy, muy bien, muy bien. ¿Sos consciente que se está viralizando un bailecito que pegaste en las promociones? Sí, son unos degenerados, porque yo estaba, si hay algo que odio en este mundo es hacer fotos, es decir, los actores no nacimos para hacer fotos porque es todo lo contrario, es la situación inanimada, necesitamos movernos, y yo no me puedo quedar quieto mucho tiempo, había una música, viste que los fotógrafos, buena onda, y que ellos yo, en los estudios ponen música para que las modelos o los modelos se relajen, y que ellos, bueno, me pusieron una música y entré a bailar como un idiota, y alguien lo grabó, que se empezó a cagar todo de risa, y me dijo, ¿lo puedo subir? Le dije, sí, subir a lo después, pero ahora me arrepiento. Ricardo, ¿te gustaría en algún momento dirigir al chino, o ya con criarlo fue suficiente? Y es difícil, porque eso es más difícil que envolver un triciclo, porque el muchacho, si hay, ya que decías vos, hábil declarante, ese es hábil declarante y extremadamente hábil discutidor. ¡Apa! Una combinación terrible. Eso es muy bueno, muy bueno, porque es un entrenamiento de aquello. Es combo completo, claro, sí, sí. Sí, sí, pero sí, la verdad es que sí me gustaría, también me gustaría trabajar con él, hacer un, no sé, algo, nos propone algunas cosas, pero todavía no encontramos lo que nos termine de convencer. Pero sí, sí, estamos, yo creo que en algún momento algo de eso se va a producir, porque, primero porque lo admiro como persona, como actor, está haciendo su propio camino, es un muchacho, ¿cómo te puedo decir? No quiero que se me empiece a notar la baba a través del micrófono. Tranquila, tranquila. Pero lo que pasa es que realmente me da mucho orgullo que se hayan criado tanto él como su hermana de la forma en que lo hicieron, ¿viste? Son gente que no es mezquina, no es peleadora, son creativos, son alegres, tienen muy buenos amigos, y, viste, cuando una persona tiene muchos amigos y todos lo quieren y los buscan, y que yo, eso quiere decir que algo bueno hicimos con la madre. Y la verdad es que me dan ganas de trabajar con él, pero tampoco le quiero tirar el caballo encima porque como es medio retobón, este, y aparte ahora es súper hiper galán. Claro, encima es galán. Hay que tener cuidado, hay que tener cuidado, hay que tener un galán en tu casa, ¿viste? Sí, sí. Es alta traición eso. Claro, ahora ya pasada de a poco vas a pasar a ser el papá del chino, claro. Sí, 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 directamente. En España muchas veces me pasa, no, no, el padre del chino, no, chino. ¿No hay, no? Sí, es genial. Y justamente, siguiendo con el tema, recién ya lo mencionabas vos, ¿no? Tenés desde lo actoral la manzana rodeada, padres, hermanas, hijos y sobrinos, porque también está Toti Fausto, que también son parte de este seleccionado actoral, y se cometa también que uno de los perros tuyos es muy bueno actuando. Muy histriónico. Este, no sé si eso es real o no. Bueno, tengo cuatro perros. Por eso. Tengo cuatro perros y sí, le falta hablar. Le falta hablar. Pero, ¿cómo es la crítica? El viejo siempre decía que nosotros, este, cuando no formábamos parte de los medios, con mi vieja y con todo, éramos su primer público. ¿Cómo es la crítica a la hora de un laburo en ese primer público, no? Bueno, ellos han solido, por suerte, ser bastante duros conmigo, lo cual les está muy bien. No son complacientes, digamos. Y, este, pero, digamos, esa tendencia se fue calmando con el tiempo, y ahora, sé que me ven más viejitos, me he tenido un poco más de consideración. Pero, tampoco es que se arrancan los pelos porque, con un trabajo mío, no, hay cosas que les gustan, cosas que no tanto, en fin, digamos, normal, mantienen su criterio. Yo, a mí me parece que está muy bien que sea así. Y, nada, lo que pasa es que ahora le va a tocar a otro. Le toca al que viene atrás y ya se dará cuenta a él de cómo son las cosas. Ricardo, recién te contábamos que entrevistamos a Norma Leandro hace poco y le preguntamos sobre la venida de Alpachino al país y justo ya nos dijo que había ido a verlo y sus palabras fueron que le había parecido un horror. ¿Vos qué opinión te merece en esta suerte de clínicas de Alpachino, Malcovich? Yo no vi eso. Yo no vi ninguna de las dos cosas de ellos. Son grandes actores. A lo mejor, quien te dice, es probable que lo que presentaron no haya estado a la altura de las expectativas. Pero la verdad es que yo no lo vi. Si alguien como Norma, que generalmente es de criterio muy abierto y generosa, y es una profesional que entiende, te diría, casi de todas las aristas de este trabajo, hace una crítica de ese nivel, que a mí yo también lo leí, me pareció, digamos, por lo menos áspero o duro, por algo debe ser, algo no se produjo de lo que ella esperaba. La han criticado mucho por criticarlo, pero bueno, eso forma parte de los derechos que tenemos, que podemos opinar sobre todas las cosas tranquilamente. No creo que le haya faltado el respeto, simplemente dijo que no le gustó. No, no, seguramente. Y vos sabés que esa opinión, Ricardo, que vertió aquí Norma en nuestro programa, nos dio una gran mano porque eso se viralizó por todos lados, diciendo que lo había hecho aquí en nuestro programa. ¿Vos por casualidad no estás peleado con De Niro? ¿No tenés una cuenta pendiente con algún actor así como para tirar un petardo que nos ayude? No, no, lamentablemente no estoy peleado con nadie por el momento, pero si me das un rato, enseguida encontramos a... Claro. Bueno, Ricardo, no te robamos más tiempo de este sábado. Quiero decir algo, finalmente, yo cuando recuerdo al viejo, me preguntan sobre mi viejo, siempre rescato que a él, la gente que me para por los pasillos y todo, me dice que rescata de mi viejo lo buen tipo, que era más allá de su laburo como profesional, humorista y todo. Sí, es verdad. Y yo rescato de vos esa cosa que tenés. Nosotros hace casi dos años que estamos con este programa y a veces se nos hace cuesta arriba conseguir la entrevista y rescato esa cosa de tipo que no se subió al pedestal porque no es por el vértigo, porque es buen tipo. Gracias por la clase de persona que sos, Ricardo. Por favor, muchas gracias, muchas gracias. Es un elogio desmedido, te lo agradezco de todos modos. Ojalá yo pudiera ser el 10% de lo buen tipo que era tu viejo. Te mandamos un abrazo enorme y saludos a toda la flía. Yo también, Gaby, querido. Un abrazo enorme y para mí fue un placer. Contá conmigo siempre. Un abrazo gigante. Chau, viejo, chau.